En 1984 escribí un artículo acerca de la hidrología de avenidas del río Santa Cruz, ubicado en el sudeste de Arizona. El artículo fue remitido a la revista Journal of Hydraulic Engineering de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, ASCE, y publicado en septiembre de 1985 con el título Large Basin Deterministic Hydrology, a.k.a. Study. Previo a la publicación, el manuscrito me fue devuelto para mi revisión, con un pequeño cambio. En la discusión de la tormenta de septiembre de 1983 que afectó al sudeste de Arizona, la referencia a Baja California había sido reemplazada por Baja, California. Al notar el error, procedí a corregir el manuscrito a Baja, California. Cuando las pruebas de galera regresaron dos meses después, me sorprendió mucho que la coma había sido restituida y ahora leía nuevamente Baja, California. Decidí llamar por teléfono al editor de la revista en Nueva York y le expliqué que yo me refería al estado de Baja, California en México y no a una ciudad llamada Baja en California. El editor pidió disculpas y procedió a hacer la corrección, pero yo pensé que debía completar la referencia a Baja, California, México para evitar futuros malentendidos. Música Música Gracias por ver el video.